¡Ups! ¡Está al revés! Ahora sí. ¡Cuando quieras, Ben! ¡Hola, amigos! Soy Ben Tennyson y voy a enseñaros a tiraros de cabeza a la piscina. ¡Como rayo de cañón! ¡Corta! ¡Como rayo de cañón, sí! ¡Muy bien! ¡Allá voy! ¿Corto? ¡Corta! ¿Wen, estás grabando? Sí. ¡Genial! Hola a todos, soy Ben Tennyson y hoy voy a hacer patinaje extremo al estilo alienígena. ¡Allá voy! ¡Una, dos y tres! ¿Ben? ¡Espera, no te pierdas el aterrizaje! ¡Lo he clavado! ¡Épico! ¡Cámara lista! ¡Muñequeras y accesorios listos! ¡Cinta de velocidad lista! ¡Estoy a punto de batir un nuevo récord de velocidad! ¡Calentando! ¡Acelerando! ¡Más rápido que un tren! ¡Más rápido que un rayo! ¡Nuevo récord! ¡Allá voy! ¿Qué? ¿Dejar de ser un alienígena antes de lo planeado? ¡Listo! Vale, este es el reto. Cada vez que Wen le acierte a mala hierba con un globo de agua, yo haré sus tareas domésticas durante una semana. Pero si no, yo soy el mejor. ¡Sí! Esos globos de agua ni siquiera me van a rozar. Se los voy a devolver todos como si fueran... ¡Eh, venga, fuera, amiguito! ¡He dicho que fuera, condenado pájaro! ¡Ah! ¡Quítadmelos! ¡Quítadmelos! ¡Sí! ¡Nada de tareas durante dos meses! ¡Toma! Esto no mola nada. Bienvenidos a la primera edición del concurso de salto de los Tennyson. A mi derecha tenemos al simpático abuelo Max. Y por supuesto, aquí estoy yo, Ben Tennyson. ¿Listo, abuelo? ¡Ya! ¡Tenemos un ganador! ¡No, espera! El abuelo Max es más alto, no es justo. ¿En serio, Ben? Bien... ¡Comienza la segunda ronda del concurso de salto de los Tennyson! ¡He ganado! Gracias por vernos. Vaya, esa catarata es bastante grande. ¿Por qué me estás mirando así? Después de mucho rogar y prometer que haré mis tareas domésticas, el abuelo Max ha accedido a tirarse por el increíble supertobogán de la catarata. ¡Con la ayuda de Overflow! ¡Oye, espera! ¡No necesito ayuda! Seguro que está bien. El abuelo Max no solo es un auténtico experto en toboganes, también se le da de maravilla tirarse en plancha al agua. ¿Quién iba a decirlo? ¡My God! Bueno, allá vamos. ¡Sí! ¡Aquí está mala hierba! ¡Cuidado, Ben! ¡Eso es! En el programa de hoy de Bailando con Diamantino os voy a enseñar a quitaros el polvo. ¡Eso es! Sentid el ritmo. ¿Estáis preparados? ¡Quitaos el polvo! ¡Quitaos el polvo! ¡Quitáoslo! ¡El secreto está en la muñeca! ¡Sí, soy la caña! ¡Venga, quitaos el... ¡Ven! Que no se entere el abuelo. Y aquí acaba Bailando con Diamantino. ¡Gracias por vernos! XLR8, tú eres muy rápido, ¿no? Sí. ¿Podrías ir hasta esa torre y volver en diez segundos? Pues claro, Wayne. A la pata coja con los ojos cerrados y antes de que caiga la bolsa. ¡Perfecto! Hola, queridísimos fans. Hoy podéis pedirme que me convierta en quien vosotros queráis. Nombrad un alien que os apetezca y yo me transformaré en él. Empezará mi prima Gwen. ¿Eh? ¿Cómo dices? Venga, elige. ¿Qué sé yo? Actualiza el aire acondicionado. Vale, eso está hecho. Aire acondicionado, nievecito. Y grabando. Mirad esto, ahora voy a jugar a los bolos de cañón. Primero elijo a rayo de cañón. Y ahora, a por esos bolos. No sé si es buena idea. ¿Rayo de cañón en la arena? Bah, Wayne, no pasa nada. Solo necesito marcarme un pleno de los míos. Ya, seguro que sí. ¡Vamos allá! Te veo un poco hundido. No puedo salir. Corta. Muy bien. Hoy el abuelo Ben y yo vamos a avistar ballenas. Creo que acabo de ver algo. Os lo voy a enseñar mejor. Esperad. Antes de que salgan a la superficie, suelen verse esas burbujas en el agua y... ¡Ben! ¡Vas a asustar a las ballenas! ¡Ja, ja! ¿Quién quiere ver a esas ballenas aburridas cuando pude ver al poderoso Ben Flow? ¡Aaah! ¡Vaya! Ha sido alucinante. Ben, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Tengo miedo. ¡Wen! ¡No puedo aguantar ni un segundo más! ¡Ben! ¡Ben! ¡Y abajo! Sé cómo sobrevivir a esta noche. Según mis cálculos, si seguimos una trayectoria precisa... ¡Eh! ¡Ah! ¡Toma! ¡Bien! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡No funciona, chicos! ¡Jo! ¡Los palos están mojados! No hay forma de encender una hoguera. No vamos a poder hacer palomitas. No pasa nada. Podemos hacerlas dentro. ¡Pero fuera es más guay! ¡Ya me encargo yo! Ni siquiera la naturaleza puede arruinar la fiesta de palomitas de los Tennyson. ¡Ah! ¡Oh, qué faena! No deberías jugar con el reloj, Ben. Ya sabes que a veces no hace lo que quieres. ¿Estás de broma? Lo controlo perfectamente. ¡Mira! ¿Lo ves? Soy libélulo. Está claro que no tienes de qué preocuparte. Ben, ¿te has acordado de limpiar tu...? ¡Oh! 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 Todo controlado, ¿eh? Soy Ben. Os voy a enseñar cómo ser el mejor sin importar el tamaño. ¡Ja, ja! Ahora verás, villano malvado. Tus días de locura y destrucción han terminado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ninja Tennyson! ¡Rua! ¡Soy la mujer gigante! ¡Ah! ¡Es horrible! Pero no importa. Tu desmesurado tamaño no impedirá que materia gris acabe contigo. ¡Esto te calmará un poco los humos! ¡Rua! ¡Bien jugado, Ben! ¡Bien jugado! Aquí Ben Tennyson, descansando un rato de ser un héroe para... ¡Gastar bromas! El menú de hoy, bocadillos con extra de salsa apestosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Ven! ¡No! ¡Ve, abuelo, espera! ¡Qué rico! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¡De nada! ¡Qué asco! ¡Pero ha tenido gracia! Muy bien, veamos. Ahora tenemos que hacer una hoguera. Normalmente la hace el abuelo, Max. Sí, normalmente tarda unas tres horas. La haremos usando la técnica de... ¿Cómo se llama, Gwen? La técnica de la refracción de la luz. ¡Eso mismo! ¡Adelante, Gwen! ¡Eso! ¡Pues vaya! ¡Mirad eso! ¡Impresionante! ¡Ah, que sí! Bienvenidos a Críticas Televisivas con Gwen. ¿No prefieres criticar mi eructo? No, Ben. Como iba diciendo, el cuarto episodio de los no vivos supone una diferencia significativa con respecto a los primeros capítulos, ya que Sebastián y Gina se ven envueltos en una... ¡Perdone! ¡A ese eructo le doy cuatro estrellas! ¡A esa eructa! ¡Perdone! ¡A esa eructa! ¡Perdone! ¡Suscríbete! ¡Qué es eso! ¡A esa eructa!